¡Hola! Me llamo Victoria Hermet, soy de Sitges, estudio cuarto de ESO y practico el surf. Es un deporte que se practica en la playa con olas, se practica con una tabla, se cabalga la ola y de ahí ya haces maniobras, aéreos. Pues mi hermano Toni empezó a surfear y desde que soy pequeña siempre veía el surf y siempre iba con mis padres a la playa, con el bodyboard y un día Toni me regaló una tabla y empecé ahí. Mi referente es mi hermano Toni, ya que siempre he surfeado con él, es el que me entrena, me ayuda y me organiza todo y después tengo los ídolos de competición como Coco Hu y Cari Samur. Pues me gustaría llegar lejos en la competición pero sobre todo pasármelo bien surfeando. Me gustaría sacarme la selectividad y hacer un año sabático e irme a conocer el mundo y surfear. Solo he participado en una competición, fue el verano pasado no el otro, que aún no surfeaba en serio y era la única chica que estaba, porque competía en el sub-14, pero de chicos. No, porque mis padres confían mucho en mí y saben que puedo combinarlo perfectamente. Pues cuando hay horas lo máximo que se puede. Sí, sobre todo los veranos, todos los veranos vamos a Francia y este verano me iré a Francia con mi hermano, todo agosto y julio, a competir. Pues las playas de Francia, sobre todo, pero tampoco he viajado tanto para poder decir que tengo una playa favorita. No, el ayuntamiento en verano no nos deja surfear, nos echan del agua, porque dicen que es peligroso para los bañistas y por ejemplo en Barcelona, que ahora tampoco nos dejan surfear cuando hay olas, entonces cuando nos vamos a surfear si no. Por ejemplo, en verano pasado estábamos aquí surfeando y nos vinieron los Mossos a echarnos del agua a Tony y a mí, pero apareció mi madre y no nos sacaron de ahí. Y cada vez hay más apoyo, sobre todo por las tiendas, las marcas y la cultura del surf que se está poniendo un montón en Cataluña. Pues suele ser después del cole, me viene Tony a recoger al cole con las tablas, nos vamos directos al agua y a surfear hasta que se haga de noche. Desde que soy pequeña veo el surf, pero sobre todo hace un año y medio que me decidí a ponerme en serio y desde ahí he surfeado todo lo que he podido y la verdad es que se me está dando bastante bien porque también tengo un referente al lado mío que surfea muy bien.